Hola, soy Héctor Enrique. Hola, soy Sara. Este viernes 14 de octubre te invito a la gran tapa a ton sanar. Yo a tus tapas, a mi casa a sanar o a nuestra bodega. Recuerda que cualquier tapa plástica sirve. Te esperamos el 14 de octubre de 7 y media a 5 pm. Y ayúdanos a darle play a la vida.